Señoras y señores, sigue el espectáculo, para gozar, amor ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos! Si te has de marchar, adiós que te vaya bien Si me haces falta, lloraré por tu querer Compréndete hoy en mi vida, si no hay amor, no termina así Es fácil buscar, difícil perdonar, cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, no No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, no Es este amor, no aguanto más, ni más y más que te quiero amar Es este amor, no aguanto más, ni más y más que te quiero amar Eso, alegría, alegría, Buenos Aires, Argentina, y mi gente peruana Es este amor, no aguanto más, ni más y más que te quiero amar Ay, cuando te fuiste, qué agonía, y todo fue por culpa mía Es este amor, no aguanto más, ni más y más que te quiero amar Ay, tú sabes bien que no soy un santo, y yo no sé por qué te amo tanto caray Oye, y aprendiste de la vida, porque la vida te da tantas, tantas lecciones Y a pesar de eso, seguimos cometiendo los mismos errores Pero ahora, llegaron los conquistadores de la salsa, y le cantamos así Hoy aprendí Aún vive en mí Aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que presidieras tú de mí, yo y comprobé Que sin ti no puedo vivir Hasta el sol no sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer Por favor, le digas regresa Yo te juro que cambiaré Si tú no la serás mi amante Y mi mujer, ¡como! Ay, ay, amor, no sé No juega más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No juega más con mi querer ¡Eso! ¡Jú! Check, check, check Dice la otra tica Muy bien, muy te deseo como nunca antes Por eso te pido, mereces un chante Si yo ahora mismo, piensa en mí Después de tuyo, regresa a mí De todos los días, tú eres mi sol Sin ti, sin las noches, en mi corazón Vivir sin ti es un castigo Vivir sin ti es un castigo Vivir sin ti, por lo mío ¡Uy! ¡Oye! ¡Pasó la tía! ¡Pasó la tía! Parece a todas mujeres que vienen llorando Llorando, arrepentidas Porque sabes que la malograste La fregaste En la vida pasan gozas Que a uno nunca las entiende Hace un año éramos novios La felicidad era siempre Tú te alejaste ¡Como! ¡Ay! ¿Cuál fue el motivo? ¡Papullo! No lo puedo imaginar ¡Solo! No puede, no puede ser ¡Solo! No puedo seguir así ¡Solo! Y ya no te quiero ver ¡Solo! 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 ¡Solo te lo quedaré! ¡Solo! Mejor quédate por allá ¡Solo! No te quiero por aquí ¡Solo! Y ya no puedo creer ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo te lo quedaré! ¡Solo! ¡Y ahora! ¡Wow! ¿Y ustedes saben por qué Los Conquistadores de la Salsa Está más de 25 años En el corazón de todos ustedes? ¡Wow! ¡Porque le cantamos así! ¡Wow! ¡Ah! Tú sabes cómo vengo conquistando ¡Solo! ¡Y ahora ya viví! ¡Colorice! ¡Otro! No quiero tenerte ¡Solo! ¡Ay no quiero poseerte! ¡Solo! ¡Solo! ¿Y qué pasó? ¡Otro! ¿Qué te pusiste a inventar? ¡Otro! Solo solito y quedará ¡Solo! ¡Solo solo quedaré! ¡Solo! ¡Solo! ¿Y por qué conmigo sí Yo fui bueno contigo? ¡Solo! ¡Solo solo quedaré! ¡Solo! ¡Ay lo siento mucho! ¡Solo! ¡Lo siento mucho! ¡Solo! ¡Pero que no quiero volver atrás! ¡Solo! ¡Porque así me engañarás! ¡Solo! ¡Pero que no, 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 no! ¡Eso no! ¡Solo! ¡No me volverá a pasar! ¡A mí no! ¡Solo! ¡Solo! ¡Llegaron los conquistadores de la salsa! ¡Solo! ¡Y mejor que sea así! ¡Solo! ¡Lo tuve que imaginar! ¡Solo! ¡Solo! ¡Que eso me va a pasar! ¡Solo! ¡Pero que no, que no, que no! ¡Arepentirosas! ¡Y te puedo hacer más! ¡Solo! ¡Yo no tengo más! ¡Se acelera! ¡Goodbye! ¡Y te fuiste! ¡Llorando, llorando! ¡Pero conmigo! ¡No vas a volver! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Y salón! ¡Eso! ¡Una bulla! ¡Qué rico! Estamos gozando Estamos gozando aquí de lo mejor Chicos ¡Muchas! 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 Gracias.